En unos días comenzamos la Semana Santa, como nos recuerda esta semana el Cardenal Osoro en su carta titulada Contempla tu vida y la historia, de nuevo, en Semana Santa. Una semana en la que podemos contemplar cómo el ser humano y todos los caminos del hombre, en todas las latitudes de la tierra, se abren de una manera nueva. Una semana en la que podemos descubrir y vivir que la vida plena del hombre, de toda la humanidad, de todo lo que existe, no está en el éxito, sino en el amor y en la entrega a los demás. Una semana en la que debemos dedicarnos más a la oración, a un diálogo más intenso con el Señor, a dejar que Él nos mire y nos hable, y a vivir la celebración de la fe con profunda intensidad. Porque en el centro de nuestra vida está siempre el encuentro con Cristo vivo. La Semana Santa es un tiempo para volver a tener ánimo, fe, esperanza y amor. Un tiempo para salir a buscar a quien se perdió o no conoció. Un tiempo para tomar una hoja de ruta e ir a las periferias, a los que más necesitan, a los más pobres. Un tiempo para ver que hemos de cambiar el mundo y allí donde está el mal, oponer el bien. Por eso en los días del Triduo Pascual, el Cardenal Osoro nos propone salir de nosotros mismos, encontrarnos con los pobres, entrar en las periferias. Es tiempo para acumular y regalar la medicina de la misericordia al mundo.